¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero se la estén pasando bien. Mi nombre es Ernie Piboral y el día de hoy en nuestro curso de aviones de papel vamos a aprender a hacer este calamar. Para hacer este avión de papel llamado calamar vamos a utilizar una hoja A4 o una hoja tamaño carta. Vamos a iniciar doblando el papel a la mitad por el lado más largo encontramos la mitad y plegamos desdoblamos esta parte que está acá o esta orilla que está acá la vamos a alinear al pliegue que tenemos acá de esta manera vamos y ahora lo mismo de este lado llevamos la hoja así estando acá le vamos a dar vuelta y ahora esta orilla que está acá la vamos a llevar hacia la horizontal pero vamos a doblarlo de tal manera que esta capa no se vaya a doblar colocamos colocamos y marcamos marcamos bien lo mismo de este lado ahí estamos y ahora esta esquina que está acá la llevamos para acá doblando por la mitad de este lado así vamos a procurar que nos queden aquí todas las esquinas marcamos bien lo giramos y doblamos esto aquí a la mitad para las alas para las alas procuramos que el pliegue sea en diagonal buscamos que sea en diagonal marcamos bien y esta otra la doblamos hacia acá buscando la misma inclinación que tiene o que hicimos en el ala anterior esto para que tenga cierta simetría y ahí estamos voy a desdoblar esta parte porque nos hace falta este este piquito para ello vamos a utilizar este punto que está acá o esta esquina con la que está acá se viene para acá y ahí aquí está el pliegue vamos a ver si se puede observar si ahí está el pliegue ahora esta parte se abre y este estas dos diagonales que encontramos acá las hundimos de tal manera que ese pliegue quede dentro de esta y esta otra capa regresamos a esta parte y aquí está nuestro avión llamado calamar muy bien así nos quedó nuestro avión de papel llamado calamar es un diseño bastante fácil de hacer es bastante práctico así como genial cuando lo vayan a lanzar traten de lanzarlo de la manera suave con acompañamiento o con impulso realmente no hay mucha variación lo que si sugiero es que sea en un lugar bastante amplio y cerrado este avión tiene la particularidad de que busca o tiende a tener un vuelo de forma de parábola llamémosle así solo que hacia arriba cuando se lanza tiende a tener esta forma así que si se lanza hacia arriba por así decirlo de manera rápida va a llegar a adoptar esta forma llega a su punto más alto y cae otra de las formas en las que se puede lanzar es lanzándolo hacia abajo para que vaya buscando cierta su vuelo tienda a tener esta curvatura y tenga más tiempo de vuelo y si te gustó el video por favor dale like compartir y recuerda suscribirte y si ya estás suscrito por favor activa la campanita de las notificaciones gracias por todo pasen un excelente día